Dos presuntos integrantes de la banda cubrebocas fueron detenidos, informó la procuradora de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Dicho grupo delictivo está relacionado con robos a cuenta avientes. Detuvimos a dos integrantes de la banda de los cubrebocas que están relacionados con 44 robos a cuenta avientes en cajeros automáticos. Hicimos las detenciones junto con la Asociación de Banqueros y fue una investigación muy profesional, incluso utilizando tecnología. Ernestina Godoy, procuradora de justicia de la CDMX. La procuradora capitalina prevé que los implicados sean vinculados a proceso a la brevedad.